...temático. Este triángulo que observan allí constituye una buena forma para que los chicos recuerden las fórmulas asociadas al concepto de densidad. Allí vemos que densidad se define como masa sobre volumen, es decir, si en el triángulo yo tapo o cubro, la letra D me queda M sobre B, masa sobre volumen. A su vez, si en el triángulo... ...que siempre tengas esa disposición para colaborar con el gobierno de Jalisco y nosotros no podemos menos que compartir estas transmisiones al resto de toda Hispanoamérica. Por lo tanto, para nosotros es un gran orgullo. Entonces, ¿qué va a suceder? Nos piden cortar el video, nos vamos a ir a una conferencia que es con la que cerramos este día de jornada. Pero Julio, si en una hora nos volvemos a conectar, ya vamos a tener la noticia, ojalá que sea un festejo, nos va a dar muchísimo gusto, nos vamos a preparar. Julio, nuevamente muchas gracias y gracias a todos los que presenciaron esta clase. Regresen todos en una hora más, por favor, y quédense a la siguiente conferencia. Julio, hasta pronto. Y directores, a que pasen al escenario, por favor, a tomarse esta fotografía oficial con el récord Guinness de la clase de matemáticas online. Un fuerte aplauso, por favor, para todos los directores y subsecretarios que se encuentran presentes ahí en el escenario. Lo hemos logrado. Secretaría de Educación, una vez más, ha logrado romper el récord de la clase de matemáticas online más grande. Démosle un fuerte aplauso de nuevo a todos. Muchas gracias a todos. Este reconocimiento es para todos los jaliscienses y todos los integrantes de esta gran comunidad de aprendizaje a distancia. Muchísimas felicidades a todos y gracias maestros, gracias a los alumnos, por supuesto, muchísimas gracias a Guinness World Records y, por supuesto, a este gran equipo de trabajo de la Secretaría de Educación Jalisco. Enhorabuena a todos. Gracias, gracias a todos. Así es como llegamos al final de la transmisión de este día. De esta manera cerramos esta jornada de trabajo, un espacio de diálogo y de... Muy guagano, muy guagano, viene ahí, viene. ¡Julio! ...durante este día y los invitamos a... Qué loco, señor.